Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo blog hablando del curso de anatomía y este sí que va a ser el último vídeo referente a estos problemas que hemos tenido en la última semana bueno, que he tenido yo, a vosotros no os afecta en nada como dije en el anterior vídeo pero simplemente en el anterior vídeo dije que hubo algunos problemas que podían acarrearme el que me llegasen menos ingresos del curso de anatomía de los que yo preveía o yo hablé con la empresa la cosa es que yo contacté con la empresa varias veces y esas todas las veces me estaban dando como largas no me contestaban a lo que yo quería, lo que realmente me importaba con lo que día tras día cada vez mis dudas eran mayores y la desconfianza también entonces consulté con la asesoría y todas estas movidas y al final me dijeron ellos que no había ningún problema la asesoría porque la página todavía no me ha contestado entonces la preocupación que tenía es que 4 o 5 veces me respondieron a mis correos pero en todas daban largas a mis preguntas que eran referente a lo económico y en todas daban largas a unas preguntas claras que yo decía de que simplemente había que responder sí o no entonces pues mi preocupación fue ya casi máxima porque ya llevamos varias semanas intentando contactar con ellos y al final pues bueno por mis medios, por mi asesoría pues al final he tenido que enterarme de que no es así así que que estuviese tranquilo y bueno todo se ha solucionado con lo que muchísimas gracias a todos de verdad, a todos los que habéis puesto comentarios en apoyo incluso a gente que quería donarme dinero, no hace falta de verdad pero muchísimas gracias, os agradezco pero muchísimo, la verdad que han sido muchísimos mensajes de hecho hoy a la mañana me he puesto a contestar todos los mensajes privados incluso comentarios de Youtube, otros comentarios y la verdad que ha sido bestial el apoyo y la verdad que muchísimas muchísimas gracias como dije en el anterior vídeo, si se solucionaba de alguna forma ese error o ese malentendido el curso seguiría abierto, con lo que os confirmo que ya que se ha solucionado o bueno me han comentado que se ha solucionado pues el curso seguirá abierto como tenía previsto al principio y la verdad que estoy súper súper contento porque me dolía mucho ya os dije en el anterior vídeo que me pegó un pequeño bajoncito cuando me enteré de todo esto y la verdad que me pegó un poco bajón el tener que, el querer cerrar el curso o bueno no sé, me quedé un poco extraño ¿no? con lo motivado que estaba me quedé un poco extraño y bueno la verdad que ahora estoy súper súper motivado porque ya se ha solucionado todo vosotros el apoyo que ha habido es bestial y la verdad que no tengo palabras para describir pues todo lo que ha ocurrido ¿no? la verdad que estoy muy muy contento y muchas gracias a todos los que estáis apoyando el curso y bueno y los que no estáis apoyando el curso y estáis apoyándome a mi también con los comentarios y tal igualmente agradecido pero hasta vamos hasta el infinito ya sabéis entonces hoy voy a comentaros una serie de cosas aparte de esta buena noticia que por fin os puedo dar esta buena noticia os quiero comentar algunas cosas que son buenísimas creo que para vosotros pero bueno yo he traído con toda mi buena intención espero que os guste por supuesto entonces lo primero el curso está siendo muy apoyado ¿vale? por ahora entonces cada vez nos vamos acercando más a esa meta de la rentabilización económica del curso y la verdad que estoy súper contento todavía no hemos llegado pero estamos poco a poco acercándonos y todo es gracias al apoyo que habéis dado que todos que habéis comprado el curso es bestial el apoyo no pensaba ni por el forro que iba a haber tal apoyo entonces lo que voy a hacer aquí es que el curso a partir del 27 de diciembre ya sabéis esto por supuesto no os influye a los que habéis comprado ¿vale? en ningún sentido a partir del 27 de diciembre iba a valer 50 euros que es el doble ¿no? o sea que estaba de rebajo ahora a la mitad de precio 25 pues ya que estamos llegando a ese precio o sea a ese precio a esa rentabilización económica voy a bajar de 50 a 40 euros lo que es el precio original del curso ¿vale? así que los que no podéis comprar ahora que sois muchos además que me habéis dicho ¿eh? ya lo siento que no puedo comprar ahora no sé qué que lo compraré después a 50 euros pues tranquilos porque de 50 quiero bajar a 40 porque nos vamos acercando a esa rentabilización económica y ya sabéis que eso es lo que más me importa que aprendáis con el curso y rentabilizar mi tiempo lo he dicho desde siempre este curso no lo tengo para ganar dinero, mucho dinero, no sé qué no está para eso simplemente quiero rentabilizar el tiempo que he invertido los dos meses que invertí y lo que quiero es que aprendáis yo espero, de verdad, estoy muy nervioso porque vea vuestros feedbacks pero espero que estéis aprendiendo o que aprendáis con el curso que os guste el curso por supuesto y bueno, a los que no podáis comprar ahora que sepáis que el curso originalmente se va a cambiar de precio de 50 euros a 40 con lo que bueno, evidentemente va a ser más que 25 que están ahora de lanzamiento pero voy a bajar un poco porque la verdad que la aceptación ha sido increíble y la verdad que estoy súper agradecido a todos vosotros, de verdad estoy súper, súper agradecido con lo que bueno, dado esa buena noticia otra buena noticia vamos a ir un poquito más allá y es que sabéis que estos días ha empezado el concurso de Artwork 4 que bueno, realmente es un concurso en el que yo anualmente me suelo suscribir bueno, suscribir que suelo participar y bueno, este año aunque estoy con otros proyectos y tal quería aprovechar los directos de Twitch ¿vale? para poder hacer para poder hacer el personaje de Artwork o por lo menos parte del personaje que me podáis preguntar y que vosotros también si queréis participar en Artwork 4 pues que podáis participar mientras yo estoy en directo ¿no? o sea que todos estemos trabajando como en conjunto como en grupo ¿no? entonces no sé cuándo sacaré tiempo pero me gustaría sacar tiempo para hacer este personaje de hecho le estaba ahí dando vueltas estaba haciendo ahí cardio con la bicicleta y estaba dando vueltas al personaje al final se me ha ocurrido hay un personaje que igual puede estar guapo pero bueno tengo que hacer un pequeño concept a ver que sale y la otra buena noticia que es justo relacionado con esto es que dentro del curso de anatomía hay un pequeño un pequeño vídeo de cómo hacer un maniquí ¿vale? que es como un maniquí básico que ahora os enseñaré o compartir pantalla ahora y os enseñaré y lo que voy a hacer ¿vale? lo que voy a hacer es seguir continuar un poco ese maniquí ¿vale? hasta crear una forma básica del cuerpo con un blocking básico completo del cuerpo ¿vale? que va a ser mi personaje del Art War pero voy a subir el proceso también a lo que es la plataforma y además quiero he pensado en una mujer ¿vale? para que podáis tener por lo menos a ver no va a ser como el personaje completo de Superman evidentemente pero por lo menos para que tengáis cómo construyo ciertas formas femeninas a partir del maniquí ¿no? pues algunas proporciones y así y así tenéis un poquito más completo todavía el curso luego en el futuro si hacemos otro curso y tal el siguiente año o dentro de un año y pico pues se puede hacer un personaje femenino completo ¿no? como hemos hecho con el Superman pues un personaje completo ¿no? pero bueno por lo menos para que tengáis otro vídeo añadido extra como continuando ese maniquí que yo creo que os puede servir y os puede ayudar y me gustaría introducirlo aparte de ese vídeo también subiré a la plataforma los directos que hagamos bueno el link de los directos que hagamos de Twitch para que podáis ver el proceso que viene a continuación de ese vídeo que voy a subir aquí a la plataforma ¿vale? entonces pues bueno con todo esto yo simplemente espero que que podáis aprender un poquito más y que sea el curso un poco más completo e ir introduciendo más cosas en el curso ¿no? entonces pues bueno espero que os guste la idea dicho esto una preguntita ¿vale? porque hay una duda que tengo yo y quiero que me la respondáis por los comentarios y es que en la segunda parte del curso donde se hacen bueno el personaje de impresión y el render y tal claro yo en el render cuando hablo de Photoshop y tal las herramientas doy por sentado de que sabéis más o menos usar más o menos tampoco utilizo herramientas muy complejas pero más o menos sabéis utilizar Photoshop ponedme por favor por los comentarios si es que sabéis usar o no sabéis usar para que traiga un canal para que traiga un vídeo al canal de cómo usar Photoshop básico para ese vídeo que viene dentro del curso entonces así para que podáis tener este vídeo complementario de cómo usar Photoshop para que los que no sepáis entendáis bien el curso ¿no? entonces si sabéis bien perfecto pero si igual veo que mucha gente no sabe usar las herramientas básicas de Photoshop pues bueno las herramientas de Photoshop ¿no? pues igual me traigo un tutorial al canal como complemento a esa parte del curso donde hago el render y hago la composición en Photoshop ¿no? eso es para que me respondáis por los comentarios ¿vale? joder que me quedo que me ahogo ya he dicho esto por cierto los comentarios muchísimas gracias a todos los que estéis comentando dentro del curso porque estáis poniendo información súper valiosa por ejemplo hay gente que me ha dicho que en un vídeo hay un problemilla ahí en la imagen que se recorta un poquito arriba y ese por ejemplo esa clase de problemillas decírmelos por favor porque estoy apuntándolos para poder traer un vídeo donde igual haya un problema o lo que sea para poder complementar esa parte del vídeo y podéis tener con buena calidad esa parte del vídeo son cosas muy puntuales por ejemplo no sé por qué me ocurrió pero en esa parte estoy dibujando arriba pero el vídeo está como un poquito recortado arriba no sé por qué ocurrió la verdad estaba grabando toda la pantalla pero no sé por qué ocurrió que se recortó un poquito arriba y es extraño la verdad el error pero bueno ese error por ejemplo lo voy a subsanar con otro vídeo voy a añadir otro vídeo al curso para subsanar ese pequeñito error que evidentemente yo quiero que la calidad sea lo mejor posible y todas esas cositas los feedback que me estáis dando los estoy recogiendo en un papel bueno en un papel en un blog de notas para poder subsanar todos vale y para crear el mejor curso posible vale luego también aparte de estos feedback que me estáis dando también estás añadiendo muchísima información por ejemplo luego veremos en la parte donde explico un poco los bueno ahora veremos voy a de hecho voy a poner ya venga vamos a poner ya un momentito un momentito volvemos enseguida vale pues estamos aquí de nuevo en la página vale de bueno del curso y por ejemplo donde decía yo espera complemento de anatomía por ejemplo me pusisteis algunos comentarios por aquí que mira por ejemplo aquí no Samuel un ejemplo que pongo hay otros por ejemplo aquí arriba Leonardo también ha comentado por ejemplo que están poniendo los recursos que ellos utilizan vale libros que utilizan o cosas que utilizan y esto viene genial como complemento a mi vídeo porque la gente puede leer en los comentarios y puede ver otras personas que libros o que complementos o que cosas utilizan también me pusieron por aquí que no me acuerdo aquí los enlaces por ejemplo David nos puso aquí que a ver si podía poner los enlaces entonces claro yo encantado cuando vi el comentario dije pues vale pues pongo aquí los enlaces vale por ejemplo anatomy for sculpture anatomy for facial expression y figura anatómica 3D vale entonces os he puesto los links aquí por supuesto no aquí pongo no hay ni uno patrocinado ni mucho menos simplemente que me habéis puesto un comentario a ver si podéis poner un link y he dicho joder pues es una genial idea que pueda poner links de las cosas que a mi me ayudan a mejorar en anatomía y por eso gracias a eso pues he añadido aquí los nuevos links y estoy avisando por si la gente ya ha pasado este vídeo o lo que sea para que vea que voy añadiendo cositas a los vídeos que me vais comentando entonces por ejemplo aquí he puesto los links de las cosas y también está genial porque aquí por ejemplo Samuel o Leonardo vale y vale aquí por ejemplo es que no sé si hay no estos son los comentarios que hay en este en este vídeo en concreto entonces por ejemplo aquí anatomía de superhéroes de Ariel Olivetti Martín Canale vale que él recomienda a Leonardo esta referencia y por ejemplo Samuel nos pone aquí hay libros muy interesantes aquí donde pone Samuel por ejemplo Drawing for Artists Making Every Mark Count vale este este libro es bastante bastante bueno he tenido la oportunidad de leerlo bueno aquí te pone otro aquí te pone otro y la verdad que estoy muy contento porque estos comentarios estos libros estos consejos que están dando los compañeros a otros compañeros incluso a mí porque hay libros ahí que no me sonaban por ejemplo en el de Samuel había libros que no no me sonaban y los he investigado un poquito y seguramente los compraré entonces lo dicho estos comentarios sirven muchísimo para complementar el vídeo en estos casos entonces estoy muy contento de que podáis también es importante que leáis los comentarios más que nada porque igual hay información de los compañeros que os puede servir a vosotros también entonces muy interesante el hecho de de los comentarios que estáis poniendo y la verdad que genial vale dicho esto vale también deciros que estoy planteando una serie de vídeos extra para el futuro porque esto para que tengáis una idea de lo que estoy haciendo un poco ya dije en enero van a venir una serie de vídeos de corrección de la anatomía luego activaré el curso de lo que es de impresión o sea el traje de Superman y todas esas cosas de impresión bueno todo que es esto todo vale esto todo lo voy a activar en enero y entonces en febrero vale vamos a tener correcciones de esa parte del curso y a partir de cuando terminemos el curso estoy apuntando vídeos extra para que podamos añadir más cositas al curso con lo que el curso por ahora no es que esté cerrado ni mucho menos sino que voy a añadir algunas cositas vale entonces aquí para los que hayáis adquirido el curso y para los que no hayáis adquirido también que sepáis he puesto aquí como una sección una pequeña sección en lo que os digo un poco como voy a como va a ser los días de corrección entonces estos dos días que pongo aquí son viernes que son los días que yo traigo vídeos al canal de YouTube vale entonces el día 6 por ejemplo por cierto aquí os pongo si me ponéis un comentario aquí me escribís bla 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 Sergio mira aquí está mi modelo me ponéis un link de WeTransfer por ejemplo si no sabéis lo que es WeTransfer escribís WeTransfer WeTransfer de transferir escribís en Google y es una paginita donde tú subes un archivo y puedes pasar un enlace para que otra persona lo descargue vale si no te tienes que registrar no tienes que hacer nada entonces ponéis un comentario oye mira Sergio este es mi modelo y me gustaría que me corrigieses entonces aquí pongo que un día antes del día de entrega por ejemplo aquí el día 5 aquí el día 12 aquí el día 19 me ponéis un pequeño comentario vale con vuestro enlace y descargaré uno de vuestros modelos vale cada semana será una persona distinta para no repetir personas vale y corregiré cada semana lo que pongo aquí día 6 proporciones y ritmos del cuerpo vale ahí no me meteré ni en anatomía ni nada proporciones y ritmo del cuerpo el día 13 anatomía del torso día 20 anatomía del brazo día 27 anatomía de la pierna entramos en febrero anatomía de la cabeza día 3 blocking del traje día 10 vale hard surface día 17 render el 24 y por último el día 2 de marzo acabamos con encajes y preparación para imprimir una corrección de los encajes y preparación para imprimir entonces cogeré vuestros modelos y corregiré eso sí tranquilos porque aquí en correcciones os pondré una lista pequeña con un link a youtube para que tengáis todo ordenadito dentro del curso tengáis todo súper ordenado y organizado esto es lo que más me gusta de esta página y por lo que casi elegí esta página porque me encanta organizar todo para que tengáis para que podáis entrar de cualquier sitio y tengáis todo súper organizadito eso para mí es esencial entonces donde pone corrección en la carpeta de correcciones abajo pondré corrección día 6 y os pondré un link a youtube que también podéis entrar a mi canal de youtube pero me refiero que para que tengáis todo ordenadito dentro de de esta plataforma entonces ya os digo subiré esos días las correcciones me dejáis un comentario por favor un día antes del día de entrega que ya lo pongo lo pongo por aquí podéis poner un día antes del día de corrección mediante un comentario en este post con los links de WeTransfer para que pueda descargar vuestro trabajo y luego también pongo esto para la gente del curso que si si alguno quiere compartir con más gente su modelo yo que sé pues para ayudarles o para lo que queráis también me podéis pedir por el comentario puedes dejarlo público entonces yo aceptaré el comentario y se verá publicado aquí para todo el mundo pero si no me decís nada o sea yo podré ver el comentario pero no lo aprobaré para que la gente no pueda acceder a ese link que me mandáis así es como privado solo para mí para no compartir con más gente entonces si alguno quiere compartir con más gente simplemente me decís oye Sergio aquí va mi modelo por favor acepta el comentario para poder compartir con la gente por ejemplo entonces aceptaré y la gente podrá descargar de los comentarios sus modelos pues para poder ayudar o para ver otros ejemplos o lo que sea entonces esta es un poquito la idea que tenía yo de crear aquí una comunidad vale que todos podamos ayudarnos entre todos los comentarios por eso están tan importantes y después me parece genial que os pueda poner así como un pequeño texto en un esto en un como en un en un post ¿no? entonces me parece genial el que pueda organizar de esta forma la página y es por lo que casi elegí la plataforma por eso y porque podáis disfrutar de los vídeos en cualquier lugar en cualquier plataforma o sea en un móvil en tablet en ordenador o lo que sea para mí es muy cómodo para que lo veáis y encima os puedo comunicar las cosas de esta forma y me parece genial ¿no? entonces bueno no sé no sé qué comentáis vosotros hay mucha gente ya que está avanzando en el curso por aquí ya hay algunos comentarios me parece entonces bueno también por ejemplo ya bueno ya le contesto aquí ¿no? pero este Omar me preguntaba por ejemplo en el Batman ¿qué haría yo? ¿hacer el traje antes o después de posar el personaje? ¿no? entonces son dudas que a mí me parecen geniales y además muy interesantes de responder sobre todo en un personaje para impresión y creo que voy a hacer otro vídeo lo tengo apuntado Omar lo tengo apuntado ya te he comentado ahí pero lo tengo apuntado para traer otro vídeo en el futuro en el que conteste esta pregunta ¿vale? porque claro el Superman como os dije hice una pose más sencilla o sea con los brazos cerrados y tal porque no quería alargar demasiado el curso porque sería muy largo el curso ¿vale? porque cuando posas un personaje la figura se hace mucho más larga en cuanto a tiempo entonces por eso el Superman estaba en esa pose un poco más sencilla que de las que suelo hacer ¿no? pero traeré un vídeo hablando de ello y creo que puede ser muy muy interesante entonces yo creo que he comentado un poco lo más importante seguidme en Twitch lo tenéis en la descripción el Twitch mis redes sociales mis historias porque vamos a hacer directos ya en navidades porque quiero hacer en esto quiero participar en Artwork no sé si me dará tiempo de terminarlo porque claro tengo muchas cosillas que hacer y tal luego también sabéis que la mano la tengo así así de hecho poco a poco no sé qué me está pasando que me está cogiendo más el antebrazo el dolor y la verdad que es un poco jodido pero bueno intentaremos hacer lo posible y de hecho bueno que Twitch sirva un poquito como complemento a este cursillo y espero que os pueda ayudar también un poco a todos ¿no? yo la verdad que me lo paso genial haciendo directos con vosotros si no he hecho hasta ahora es por porque este año he tenido un jaleo brutal y cuando me liberé un poco empecé a hacer este curso así que bueno he tenido un jaleo brutal espero terminar un par de cosillas ya antes del nuevo año y que podamos empezar con los directos y hacer unas cosillas y tal ¿no? entonces 20 minutos es que macho no callo bueno voy a cambiar a mi a mi cara ahí ahí pues eso es un poquito lo que quería comentar ¿no? que estoy muy muy agradecido de todo bueno todo apoyo que he tenido tanto en los comentarios tanto con las compras del curso tanto los comentarios del mismo curso ¿no? gente bueno felicitando gente que está muy a gusto luego gente también que me da feedback y sobre todo feedback con mucho respeto ¿no? que me dice oye en esta parte en el minuto 5 no se cuanto se te ha cortado un cachito arriba no se que pues joder pues perfecto me lo apunto y lo soluciono y entonces es genial que creemos una comunidad así ¿no? y la verdad que estoy muy muy contento por tener bueno por teneros a vosotros ¿no? aquí porque es hay un buen rollo increíble y la verdad que es genial ¿no? y encima bueno ya veis que algunos comentarios pues compartiendo sus libros sus no se que pues ayudan muchísimo y la verdad que es genial la verdad estoy súper súper contento ¿no? entonces no me podían haber dado mejores navidades mejores noticias porque la verdad que me había pegado un pequeño bajón con esa noticia que os traje la última vez y parece ser que todo todo está normal así que joder estoy súper súper contento espero que no se tuerza otra vez ni nada así que lo dicho resumen un poquito del vídeo problema solucionado el curso a partir de 27 subirá de precio al precio original no es que suba el precio sino que ahora estaba rebajado y subirá el precio original pero en vez de 50 van a ser 40 ¿vale? voy a bajar 10 euros porque el curso está vendiendo muy bien y ya sabéis que lo que yo buscaba era un poco rentabilizar el tiempo invertido los dos meses invertidos y la verdad que como va genial quiero dar un pequeño apoyo más a la gente que no ha podido comprar por temas económicos por ahora el curso y que son muchísimos o sea sois muchísimos los que me habéis dicho que todavía no podéis comprar y que queríais comprar en enero o febrero entonces pues bueno tranquilos no pasa nada he bajado un poquito ese precio luego los directos de Artwork espero que bueno Artwork o otra cosa igual se me ocurre hacer un personaje random ahí un día en directo y lo que sea ¿no? y también joder se me ha olvidado se me ha olvidado es verdad que no había comentado que os dije una vez que iban a volver los retos de la semana lo que pasa que no os dije nada más porque empecé a hacer el curso es que se me cruzó dije voy a hacer el curso y claro esos dos meses haciendo el curso no tuve tiempo de nada ¿no? pero quiero volver a hacer como el reto de la semana pero como en directo en Twitch o sea como si fuera un día nos conectamos o lo que sea y hacemos ahí los retos de la semana igual estamos 4 o 5 horas o lo que sea ahí esculpiendo y tal y hacemos como un reto de un personaje random ¿no? entonces podría estar súper súper bien entonces eso un poquito y ah sí los comentarios por favor si podéis ayudar o dar feedback dentro del curso se agradecen muchísimo todos los comentarios que estáis poniendo tanto para mí como para otra gente que podéis ayudar muchísimo ¿no? luego Photoshop ¿queréis que suba un vídeo de Photoshop explicando las bases de Photoshop o ya sabéis un poco las bases de Photoshop más que nada de cara al vídeo del render del curso aunque bueno lo explico más o menos poco a poco pero bueno me gustaría traer un vídeo explicando básicamente Photoshop ¿no? entonces si veo que no sabéis usarlo traeré si veo que sabéis usarlo perfecto entonces no pasa nada ¿vale? luego los vídeos extra que van a venir a partir de que termine el curso van a venir más vídeos extra y y las correcciones importantes los días de correcciones ¿vale? porque yo creo que va a ayudar tanto a los que estéis en el curso como a los que no estéis en el curso ya sabéis que yo siempre abogo por enseñar todo con contenido lo más barato o gratuito posible yo siempre he subido gratuito esto es lo primero que he hecho de pago en cuanto a plataformas digitales ¿no? y ya sabéis que las correcciones las quiero subir a YouTube para que tanto los que tengáis este curso de pago como los que tengáis el curso gratuito de YouTube de anatomía que subí para que los dos podáis disfrutar de las mismas correcciones y podéis ir como a la vez ya sé que el curso de pago tiene más contenido y está mejor que el de YouTube evidentemente porque he dedicado mucho más tiempo a ello pero quiero que los dos por lo menos podáis tener esas correcciones que os puedan ayudar en vuestro proceso de creación del personaje ¿vale? entonces pues eso ha sido un poco todo nada deciros que felices navidades que ayer lo dije por Twitter y por Instagram no sé si lo dije por Twitter lo dije sin más que felices navidades a todos espero que todo esté yendo genial espero que os estén trayendo muchos regalos espero que tengáis tiempo para esculpir y espero que que todo vaya genial y que todo sean buenas noticias en el futuro ¿no? traeré un vídeo de final de año haciendo una valoración final del año ya sabéis que el año pasado también traje voy a comentar un poco como ha ido este año en general aunque los que me seguís ya sabéis un poco como ha ido pero voy a comentar un poco en general y poquito más estos días traeré no sé que traer estos días o sea este vídeo ah tengo que traer los juegos que he jugado y las cosas que he comprado este mes el de bueno las películas las series que he visto y por último el 31 pues traeré el vídeo final del año o sea que entrando en el nuevo año así que nada espero que estéis genial todos estoy muy contento estoy tanto por la buena noticia como por la recepción no pensaba en mi vida que iba a tener tal recepción solamente espero de verdad que os guste el curso estoy queriendo que sea lo mejor posible y por supuesto esto va a ir creciendo y creciendo ¿vale? y cuando se termine no sé allá por abril mayo o lo que sea ya el contenido se termine ah por cierto por cierto joder es que me emociona tanto que se me olvidan algunas cosas y esto para quien llegue a la parte final del vídeo sabrá voy a subir unos vídeos extra que son súper súper interesantes ¿vale? en un principio no había pensado en subirlo pero pero quise quise complementar el curso con esto y creo que os puede ayudar bastante y es que os voy a enseñar una cosa es preparar el personaje para imprimir que eso se ve en el curso ¿vale? y tú le mandas a la empresa o a donde trabajes o a donde quieras y lo imprimen o lo imprimes pero lo que no está dentro del curso y lo voy a añadir después ya como complemento final es que voy a enseñaros como imprimo en físico o sea me refiero cojo ese archivo que hemos preparado y como prepararlo para meter a una impresora real y sacar imprimir y como limpiar la figura para que tengáis ya la figura en casa como ya vuestra figura entonces evidentemente el proceso ese va a ser en mi impresora ¿vale? que no todas las impresoras son iguales pero por lo menos veis un poco el workflow el workflow es un poco la manera de trabajar que tiene porque al final una impresora es un poco distinta a otra pero todos tienen el mismo sistema de workflow entonces si os enseño con la mía vais a saber hacer con la vuestra entonces no pasa nada ¿vale? entonces creo que puede ser súper súper interesante y de hecho de hecho me gustaría me gustaría que uno de vosotros el ganador de un concurso futuro que voy a hacer en el curso ¿vale? pudiese mandarme un trocito un busto de su personaje o el personaje o bueno ya concertaremos esto pero me gustaría que cuando se terminase el curso ya al completo ¿vale? hiciésemos un pequeño concurso de un mes o así un mes y medio y el ganador ¿vale? haré el vídeo de la impresión con el personaje del ganador si quiere claro o si no con el segundo ganador el que quiera vamos pero siempre va a tener preferencia el que gane o el que más arriba esté ¿vale? entonces básicamente lo que quiero decir resumiendo todo esto es que mi intención con el curso es que realmente el curso termine o sea el contenido del curso termine más o menos allá por verano ¿vale? entonces me gustaría y la primera intención que era es que el curso dure hasta verano más o menos y en verano ya podéis aplicar vosotros todos los conocimientos que habéis adquirido en el curso para ya tenéis más tiempo supongo sin clases y cosas esas y podáis ya aplicar todos esos conocimientos a vuestros personajes y podéis practicar muchísimo en verano entonces es un poquito la idea que tengo del curso ya os digo ya estoy apuntando cosillas espero que os guste toda esta idea que tengo del curso y si sale bien pues las siguientes navidades haremos una pequeña encuesta aquí en el canal para ver qué tipo de personajes o qué tipo de curso queréis que suba o lo que sea si todo sale bien nos animaremos con otro tipo de curso ¿vale? así que nada muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchas gracias de verdad por compartir por ayudarme a compartir hay mucha gente que ha ayudado a compartir por las redes muchas gracias por el apoyo por las bonitas palabras por todo de verdad por todo que tengáis unas buenas navidades y nos vemos en un siguiente vídeo que será muy prontito porque tengo que subir algunos antes de que se termine el año así que nada un saludito a todos de verdad y nos vemos la siguiente adiós